La iniciativa que tiene 183 artículos y 13 capítulos, establece derechos de los usuarios y deberes de los operadores de radio y televisión. Se establece una cantidad de propuestas para adecuar los medios de comunicación audiovisual a la realidad del siglo XXI, teniendo en claro que los medios de comunicación son al mismo tiempo temas comerciales y culturales, porque hacen a la esencia cultural de un país también la regulación del acceso igualitario, el acceso que pueda haber a los medios de comunicación. Sin aludir a los medios escritos y excluyendo a los portales de internet, el proyecto tiene varios artículos dedicados a la protección de la niñez. Específicamente el artículo 30 refiere al derecho de privacidad de niños y adolescentes que no podrán ser mostrados en imágenes ni nombrados siquiera por su seudónimo. Así como tampoco se podrá aludir a sus padres, su colegio o cualquier dato por el que pudieran ser identificados en cualquier circunstancia. Así también se establece que en el horario de 6 a 22 no podrán emitirse imágenes violentas, apología de la violencia, pornografía, discriminación o exaltación de figuras exitosas a partir del consumo de drogas o el narcotráfico. El proyecto señala además que los medios deberán cumplir con una cuota de producción nacional que alcanza el 60% en los canales de televisión, además de regular licencias y publicidad. Se establece lo que ya se votó en la rendición de cuentas pasadas, recordemos que hay cosas que no son nuevas, en la rendición de cuentas pasadas se votó la necesidad del pago de un precio por un cano de utilización de las ondas radioeléctricas. En esta ley va el mecanismo de cálculo de ese precio como el mismo va una propuesta de publicidad electoral gratuita en el entendido de que el fortalecimiento del sistema democrático republicano, como tiene muchos países en el mundo, la gran mayoría, y en nuestra América Latina. La iniciativa fija la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual que será el encargado de aplicar la ley. Habrá además una comisión asesora y un ombudsman de los usuarios que recaerá en este caso en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.